NANANANA 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 Muy buenas bienvenidos a un nuevo video en mi canal En este video traigo dos figuras de amiibo, que he comprado hoy el día 22 del 1 Supuestamente salen la tanda de 6 figuras de amiibo el día 23 Y al salir del Curro y del Carrefour he cogido estas dos Porque la siguiente es el Tom Link, Bowser, Stella y Destello ¿Qué más era? Lucario Creo, sí, esos 3, 4 Lucario, ¿vale? Los tengo reservados en el Alcampo Y estos dos no los tenían en el Alcampo Supuestamente iban a llegar pocas unidades Y al verlos en la estantería, pues he dicho, hostia, me los llevo Y encima con el descuento personal se me han quedado en unos 10,90 ¿Vale? Cada uno, 10,90 cada uno En euros, ¿vale? Y nada, los tenemos aquí Y no solamente os venía a enseñaroslo Porque es que no sé si hacer en este mismo vídeo Un unboxing o en un especial Abrirlo o abrirlo delicadamente Para que lo veáis muy bien Es que me da cosa hasta abrirlos, ¿sabes? Porque como han llegado tan pocas unidades No sé si abrirlos y tenerlos en la estantería O abrirlos Con un cúter despacito por aquí debajo ¿Vale? Para que no se note y luego meternos otra ahí dentro Porque es que están guapísimos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a enseñaros la de Shake Que es así, miradla como es ¿Vale? Sin abrir la caja Y es que está chulísima esta figura También, o sea, están Estas últimas figuras que están llegando están guapísimas ¿Vale? Si este, ¿sabes lo que voy a hacer? Si en este vídeo En este unboxing Vamos, un unboxing No es un unboxing, es enseñando De las dos figuras, ¿vale? Conseguimos, por ejemplo 50 likes O bueno, es que 50 va a ser mucho Aunque tengo casi 900 suscriptores Venga, sí, 50 likes Y los comentarios me decís que las abra Las abriré en directo, no en un vídeo Con un cúter aquí Para no joder la caja Y tenerlas conservadas aquí dentro, ¿vale? Porque es que me da cosas en la estantería Que se caigan Porque es que están tan bien hechas Que cualquier caída o algo Se puede joder cualquier cosa Pero ya os he dicho Si llegamos a 50 En los comentarios me lo pedís mucha gente Hago otro vídeo y las abro, ¿vale? Para que las veamos con más calidad ¿Vale? Porque ya os digo Que es que yo trabajo en el Carrefour Y me han dicho Que es que van a llegar muy pocas unidades A todos los sitios En casi todos los sitios Están reservadas No se pueden conseguir tan fácilmente Vamos Una jodienda Así que nada Aquí tenéis a Shake ¿Vale? Se presenta así en esta caja Como lo estáis viendo ¿Vale? Ya sé que se ve mal por el plástico Pero es que ahora mismo no quiero abrirla A no ser que Que mucha gente me lo pida Y tal, ¿vale? Porque yo la quiero abrir más adelante Cuando haya pasado ya El fenómeno este de las Amiibo Y saber decir Hostia Pues ahora sí hay muchas unidades O he encontrado esta otra, ¿vale? Porque es que esto es una pieza de coleccionista O sea, está chulísima de Shake Ahí la tenéis ¿Vale? Para que la veáis Ya iré enseñándolas todas las istandas Porque la vamos a tener, ¿vale? Porque son Esta última remesa Están guapísimas Y bueno, aquí os presento la de Ike Otra chulísima Con la espada Vamos, esta me encanta también Mirad que chulada Que detalles O sea, en la cámara no sé si lo pilla Pero yo aquí ahora viéndolo así Es que Hasta en la capa de atrás Yo como lo estoy viendo por aquí Si se ve en la cámara Tiene como la de Matt O la de Matt Tiene como un logotipo ahí dibujado Vamos, está guapísimo Igual, está igual Si llegamos O hacer en el especial Mis suscriptores Abrirlas aquí Desvirgarlas ahí Para que la veáis Vale, es que los colores me encantan Y está guapísimo Y bueno, como os he dicho Tengo la de Bowser Toom Link Y todas esas reservadas Que esas sí que las abriremos ¿Vale? Porque esas sí que me interesa Tenerlas abiertas Para tener la estantería colocadas Y luciendo ahí como es Pero es que estas dos No sé por qué Me da que va a haber pocas unidades O sea, que no había casi de estas O sea, ir a por ellas Porque es que No hay nada casi en las tiendas O sea, han pedido muy pocas Nintendo no sé qué pasa Que no No las pide O yo qué sé O nos manda muy poquitas ¿Vale? Pero están guapísimas aquí Así que enseño las Killers 2 Y nada Mañana Día 23 Porque en el Alcampo Nos han dicho que de momento No están A no ser que salte la alarma Y la saquen Yo sé que en el Carrefour Ya las han tragado ¿Vale? Las de Seik No las van a traer en Alcampo En Alcampo Ponemos este de aquí No, a lo mejor otro sí Donde me pillan nosotros cerca ¿Vale? La que no estaba La de Estela y de Estello A lo mejor estaba Y ha ido un aficionista Lleva todas O un empleado Porque yo no las he visto Yo al salir del curro Me he acercado Y estaban todas Menos la de Estela y de Estello Y es que solo había una unidad O sea, estaban estas dos Y otra más Y no había más ¿Vale? Y bueno, las tengo aquí Si llegamos a, como he dicho A 50 En este vídeo O muchos comentarios Que me la pedáis Sí, ábrela, ábrela O en el especial Mil suscriptores Las abro, ¿vale? Si no, vais a ver Las otras Que tengo reservadas Las otras 6 Las otras 6 Las otras 4 Que tengo reservadas Las vais a ver Como las abrimos En el siguiente vídeo ¿Vale? Así que nada Dale like y favoritos al vídeo Suscribiros si no lo habéis hecho Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya